Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús se dirigió a una ciudad llamada Nahí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba Al ver al Señor se conmovió y le dijo, no llores Después se acercó y tocó el féretro Los que lo estaban llevando se detuvieron y Jesús dijo Joven, yo te ordeno, levántate El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo Un gran profeta se ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda Judea y en toda la región vecina Palabra del Señor Nosotros estamos acostumbrados a escuchar únicamente lo de Lázaro Pero no es la única resurrección que Jesús ha hecho Y tampoco es la única resurrección que está en la Biblia Ustedes se acuerdan de la vida de Zarepta con su hijo También quiere decir que los que están con Dios Los que tienen a Dios como fuente Nunca morirán Acá o en la otra vida siempre estaremos con el Señor Gracias por ver el video